Música 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 Dios me ha regalado a ti Que eres tu buena y eres fiel Me dice lo que yo me di Y que el dinero en tu ser Y fuertes los aplausos Para esos enamorados Yo me he visto en tu amor Eres todo en mi corazón Amaré mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Dios me ha regalado a ti Que eres buena y eres fiel Me dice lo que te pedí Y que el dinero en tu ser Que eres tu buena y eres fiel Y 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 que eres tu buena y eres fiel